Salomón, ¿cómo está? Buen día. Buen día, un gusto de compartir con ustedes. Sí, estamos en la última jornada de esta festividad que se continuó durante ocho días. Normalmente las velas siempre se encienden en el periodo nocturno y se enciende en el primer día una vela más la vela referente, la guía. Y normalmente son ocho días de celebraciones en los cuales en forma de luz creciente celebramos este acontecimiento. Bien, para que la gente sepa, Salomón, ¿de qué se trata este festejo? ¿Por qué se lo festeja? ¿Por qué son ocho días? Fenómeno. El relato es el siguiente. El suceso ocurre en el periodo Seleucida, que es el gobierno de los griegos, sobre el territorio de lo que es hoy el territorio de Israel. Y ellos habían conquistado el lugar y también se habían apropiado del templo. Eso era más o menos en el año 168 antes de nuestra era. Así que podríamos decir que hace 2.200 años para hablarlo en forma redonda. Y en realidad hubo una rebelión del pueblo conducida por una serie de sacerdotes que en la idea de volver a purificar el templo que había sido contaminado por imágenes y por hábitos que eran extraños, tuvieron una lucha larga que finalmente lograron imponerse. Y al imponerse quisieron reinaugurar el templo, porque la denominación de la palabra Hanukkah significa inauguración. Y realmente con la sustancia de lo que significa inaugurar en cualquier momento en nuestras vidas. Y evidentemente que eso también era un elemento importante. Cuando llegan al momento de inaugurar, quieren encender el candelabro que era el referente central del templo y encuentran que tienen un reservorio de aceite de una sola, el quantum necesario para encender un solo día. Y el resto no existía. Entonces había que ponerse a fabricar el aceite. Fabricar ese aceite implicaba una semana de trabajo. Entonces el milagro se produjo de que ese aceite, que teóricamente iba a perdurar por un solo día, se consiguió o de alguna manera se extendió en su uso hasta el octavo día. Y es por eso que durante ocho días se encienden las velitas y en cada día se va incrementando una velita más. En sentido de que todo lo importante en nuestras vidas debe ser en forma creciente y en creyendo. Y de verdad podríamos decir que hubo dos milagros. El milagro del aceite que les relaté recién y el segundo milagro que era estos sacerdotes y este ejército que no era un ejército profesional logró vencer al otro ejército que era un ejército formal. ¿Por qué? Porque había una iniciativa y había un deseo de sobreponerse a las dificultades. Y ambas realidades nos desafían en estos días también. De que de alguna manera nos interpela la realidad, de que podamos superar este momento de oscuridad que vive la humanidad y ponerle luz, como de algún modo también lo hacen en el credo cristiano y católico con encender el arbolito de Navidad, que de alguna manera probablemente tenga esa misma raíz de incorporar luz en el momento en el cual en el hemisferio norte se dan los días más cortos. Es decir, donde hay menor luminosidad depende de nosotros ponerle la energía y la mayor luminosidad. Salomón, ¿qué importancia tiene el ordenamiento de las velas? Mira, el ordenamiento de las velas representa de algún modo que las velas se van acomodando día a día desde la primera en la forma, se van acomodando de derecha hacia la izquierda tal como las vamos acomodando. El primer día se pone una en el extremo más derecho frente a nosotros y se pone también una vela por encima de ellas que es una velita que es la vela conductora o que de algún modo le da a esto una trascendencia especial. Y esto también significa día a día vamos agregando una velita hacia la izquierda. Nosotros en hebreo escribimos de derecha a izquierda. Y es de esa forma que vamos a ir ordenando las velitas. Pero las vamos a ir encendiendo siempre primero la vela del día. Es decir, si estuviéramos hoy en el octavo día empezaríamos con la vela de más de la izquierda y después llegaríamos a la primera vela. Lo que también importa y que realmente es una metáfora sumamente linda es la idea de que con la vela que encendemos, encendemos a todas. Pero así como nosotros podemos encender en otras personas sensaciones importantes, el que enciende no achica su propia luz. La vela que enciende a las otras velas es igual de potente después de haber encendido ocho velas y emite el mismo calor. Entonces, de verdad, esto también es una enseñanza que cuando nosotros transmitimos y le damos energía a otros, no es que nosotros nos restamos energía. Estamos dando más luz y más trascendencia. Sabino, ¿cuál es el significado de la fiesta de Hanukkah para nuestro tiempo? ¿Cuál es el mensaje? Más allá de lo que usted está diciendo ahora. En nuestros días, el mensaje es que cada día y en cada momento están en nuestras vidas ocurriendo ciertos milagros. Y estos milagros merecen ser vistos y puestos en evidencia frente a todos los demás. Y de algún modo tener esta realidad y esta energía en un momento en el cual nosotros estamos transitando justamente en la humanidad un momento opaco donde la pandemia entre nosotros está un poco menos acelerada, pero de verdad en toda la humanidad nos afecta de tal manera que nosotros de algún modo necesitamos ponerle un poco de luz a esta nuestra realidad y iluminarnos todos con energía y fortaleza. Seguro que ojalá así sea. Gracias Salomón por estos minutos, para hacernos conocer a nosotros, a la gente también de esta tradición, de esta festividad. Si me permites, si me permites, un solo quería hacer entre ustedes y con ustedes y con la anuencia de ustedes un pequeño homenaje a una persona que es parte también del equipo o fue parte del equipo de todos ustedes, en memoria de Carlitos, de Carlitos Rosqués, que realmente era una parte orgullosa de nuestro marco y que su luz nos irradie a todos y nos dé esa energía potente que dio en cada momento en que estuvo en sus lugares y que hoy lo recordemos y que fundamentalmente podamos también acercarnos a su familia y hacerles llegar nuestras condolencias y nuestro afecto a todos ellos. Gracias y muy buen día. Gracias Salomón, te íbamos a hacer nosotros las preguntas sobre Carlitos. Gracias y felices fiestas, feliz año nuevo para todos.